5 me puedo ir me la voy a jugar al transmutador me la juego y necesito un 5 o un 6 un 2 me convertí en sapo tú tiras un 4 el guardián que es una mierda o salir pero hay dos hay dos altas motivos es salir o salir arriba o abajo es lo mismo es lo mismo vale robas una carta aventura mapa el tesoro buenísima a ver si te sale una buena tirada no como la partida anterior utilizas el objeto venga un 5 un 6 millonaria 7 de oro puedes irte a aquí abajo a comprarte una armadura o cuatro monedas y muchas cosas muy bueno o curarte pero yo creo que vas bastante bien bueno terminas el turno estos que hacen ahí erupción volcánica el explorador de las minas hay como que aprendemos a jugar dependiendo de lo que hagan ellos un poco a veces sí porque a veces vemos como que si se están lanzando mucho a esa expansión es por algo o no es que a veces juegan tan mal que piensas que están haciendo el tonto pero a veces hay uno que es el que ves que va mejor que aprendes a jugar que yo creo que en este caso es la cambia formas ¿no? si dije a hacer este a la astucia 4 ¿ves? mira le están saliendo a mi no me ha salido ni un solo 9 7 gana y lo transforma y lo transforma y ves y acaba de subir acaba de subir lo que pasa es que ahora claro con tanta astucia vamos a tener muchos pero por ejemplo si yo me quiero pegar con el illusionista puedo decidir si pegarme con no te pegas con fuerza si si eso siempre siempre ok salvo que seas un personaje que pueda elegir como yo que pueda elegir yo lo que pasa es que como sapo voy súper mal voy a estar solo me puedo mover uno lo que pasa es que como no tenía nada no tenía ningún ¿cómo se llama? qué lástima sí entonces aquí si soy malo me pone si soy maligno pierdo una vida obviamente no voy a ir ahí así que voy a ir aquí y espero que no me toque una carta de aventura venga vete por ahí pierdo uno de vida no puedo ir y además tiene dos dados tiene dos dados porque es una manada de lobos me revientan de una manera loca pero tiene dos dados y elige cual bueno sí elige el tres yo aunque él tiene un ocho cinco y tres ocho yo tengo uno si saco un seis y uno siete es automático pierdo pierdo uno de vida me comen me comen los lobos qué mal pues muy mal eh pierdo una vida termino turno vas tú tú tiras cuatro puedes pegarte con fuerza nueve es evidente vacío o vacío abajo sí abajo pues vacío abres una aventura tumba te ataca un demonio un tumulario te ataca una sombra está bastante bien eh hombre si saca un uno no es evidente lo que pasa es que permanece aquí durante el resto de la partida está muy bien para subir de astucia a muerte muy bien eh la tumba se saca a ver un cinco te ataca o tienes tres de oro pero tienes diez de oro soy rica pero infeliz sí exacto ay pobre vale te mueves familiar o sea porque no me toca ningún no muy mal claro esto va esto supongo que va a ir de demonios a muerte a ver chan chan no chan no chan a ver la gente está obteniendo cosas que van muy a muerte el ilusionista parecía tonta pero va a full eh claro creo que va a ser de atacarse entre personajes hay que robar sabes hay que intentar nosotros ahora que tú eres muy fuerte intentar ir yo claro es que que hago un uno voy a intentar transmutar de nuevo la juego encuentro sin transmutador quiero un cinco un seis un dos me vuelvo a transmutar pero ya soy un o se me aumentan los turnos no cambia forma generosidad el curso le traga todo tu oro que putada oh Dios mío te ha robado la la cambia formas todo el oro mete a por ella a por ella pero que yo que le voy a ganar ahora se ha transformado en una bueno tiras el dado un 3 de reservations te da la manada de lobos que tiene fuerza 5 pero no a la NEDA A lo mejor subes astucia A ver, vamos a ver Un 3, pierdes un turno Por Dios santo, que mal Vamos a saltar los turnos de estos Yo puedo ir a la manada de lobos O a perder una vida No Voy muy mal Voy muy mal Pues nada, a la manada de lobos A lo mejor la gano No pierdas de frente Me ayudan en el combate El Samurai Que buena gente Yo tiro un 4 El tiro un 6, o sea me revienta Y el Samurai no ayuda Puedes volver a tirar Era matemáticamente imposible Me ha ayudado, he perdido una vida Te ayudó el Samurai Oye, la cambiaformas tiene 11 monedas Yo tenía 10 Y la movie bitch Vamos a saltar sus turnos Y juegas turno No, yo me puedo mover uno Y me la voy a volver a jugar Yo me la juego Venga, hombre 5 Puedo cambiar cualquier punto Me deja No, porque eres un sapo Y no puedes Sí, hombre, pero no tiene sentido Un 6 Pues que hay aquí arriba Guía del bosque Si le pagas Pero claro, me robaron O atacas a... Pues nada, tendré que atacar al lobo Pero y... Esto, es que no sabemos cuál es El cambiaformas El cambiaformas es el gris Es este Y ve hacia abajo Hombre, que te ha robado todo el oro Es muy dolor Vale, encuentro Vamos a ver Tú tienes un 5-5 Él elige el resultado ¡Oh, qué putada! No puede ser Bueno, vuelvo a lanzar, ¿eh? Sí A ver Tienes que sacar un 5 o un más No Utiliza el destino para que no te haga daño Ok, vale Te gana él Tú dices Perder el destino Decís perder un destino Ay no, me queda un destino Sí Vale, a la de la suerte Él le pilla una de fuerza 8 Él le revienta Tiene un más 4 Él le revienta de una manera Pero... Aguera atronadora Pero le revienta 14 Fuera Perdió Va muy mal ese molay de vida, ¿eh? Muy mal ¿Qué partida más rara? ¿Qué partida más rara? O más divertida dentro de lo que cabe Pero claro El jugador ha perdido una vida Vía 4 Qué raro Se mueve uno De ilusionista Un obro de fuerza 8 Le revienta Le revienta Si tiene un más 5 De lo que saque Obviamente pierde uno de vida Punto de la armadura No No le cura nada la armadura Vuelve a tirar A perder Hay un punto de 7 de oro O sea, aquí una ladrona Le ha lanzado a sanar ¿A quién? Le ha lanzado a sanar a alguien Se ha lanzado a sí misma, supongo ¿Vale? Tiene 3 de vida 4 Sí, 4 Tira tal Se mueve Ataca al ilusionista Utiliza al destino Al char Sí, es que la cambiaformas Ha cogido la vida de esta Es rara La cambiaformas Lanzar al destino Bueno, no os da igual Saltamos esto ¿Quién gane? Vale, voy yo ¿Y cuándo dejas de ser sapo? Yo lo que puedo hacer es Atacarte a ti Bueno, no Es que Puedes atacarme a mí Es que voy a morir Voy a morir muy rápido Encuentro con el espacio Es que tú me revientas Tienes un 5 Tengo igual que este hombre O sea, que esto es lobo Sí Un 5 Espero que yo saquen un 1 No, un 5 igual Un empate ¿No? No, 5, 5, 10 Que empate Que empate Estoy jodido O sea Pues no sé En 3 turnos Pero me han bajado Ah, mira, ya Vuelvo a ser Tú lanzas un dado Deberías ir a por este A ver ¿Qué hay acá? Aquí había Gente con astucia Te puede tocar un tumorario de 4 Guay Bien, bien, bien Pero si te toca uno de 10 de astucia Tiene un más 6 Jóatela Yo iría a intentar robarlos Es que solamente puedo llevar ahí Este es de ¿Robo una carta? No Sí, bueno, dale ¿Robo una carta o...? Sí Tienes el gerente amistoso Lucha con 6 de fuerza O 3 de astucia El gerente gana Tal Entonces haces un encuentro Encuentro que el gerente amistoso Coges al seguidor Y ahora te sube ¿Me sube? Que no me subió nada Sí, claro Cuando tú le seleccionas El gerente amistoso Te sumará 3 de astucia Ah, perfecto O 6 de fuerza Ajá Y la criatura O el muere O el personaje rival Pierde una vida A continuación El gerente de tu espacio ¿Sabes qué ha pasado? Que soy una tonta He tenido 10 de monedas Y no has quitado a 1 Y no has quitado a 1 Todavía no has sacado un 2 Es verdad Qué tonta No me había recordado Se nos olvidó Se nos olvidó Se nos olvidó Terminas tu turno Vamos a saltar Todos estos Voy yo Yo tiro Yo voy fatal, eh Me la voy a jugar Me la juego Porque tengo que subir la astucia ya Tiro el encuentro Si saco un 1 Me muero 2 Me ataco un tumulario Igual que yo ¿Vale? Vamos Quiero utilizar el hechizo Ah, no, no, no Bueno, pues A la que va mejor No, pues a la ilusionista Lo utilizo Venga Deja de joder Le lanza un rayo Lanzando con jugos Ahora El que saque más Un 3 Venga, hombre No me jodas Un 3 Pues voy a tirar ¿No tengo puntos de destino? Sí Tengo que sacar 4, 5, 6 La mitad Ah, vete a la mierda Qué mal Qué mal Qué mal Bueno, empate No pierdo nada Guau, qué mal Bueno, tiras tú Un 2 2, ¿a dónde me voy? A ver, ¿qué hay ahí? El de jugártela Que te cambia la vida Por la astucia O uno que no te hace nada O este que está vacío No, sí Porque creo que soy buena Ah, sí Te da un conjuro Ha vuelto a tirar Te ha gastado un punto Como he tocado He tocado el dado Sin querer Pinchando Sí, ha sido fallo mío Ha sido fallo mío Pues vea por la Vea por esta Tiene 7 de Sí, ha sido fallo mío Tiene 8 de Encuentro con el personaje Y la revientas Porque es con fuerza No, tiene Sí, mira, hombre Que tiene 3 y 4 Tiene un modificador Tiene su ¿Tú utilizas al gigante? O pasando Eh... Solo lo puedo usar una sola vez, ¿no? No, pero entonces pasa Para uno Hombre, tienes un más 2 Más uno Vale, a ver Ha sido fallo mío, ¿eh? Fallo mío Que le he pinchado Taque 9 Revientas Y ahora le robas algo A ver, ¿qué le puedo robar? Bueno, no Pero, ¿por qué me ha ganado? Me ha robado Pero, ¿cómo que te ha robado el qué? Pues, muchas gracias No Te ha robado Me ha robado la gema ¿Tenías la gema la tuya? Sí, se la he llevado Y no sé por qué me ha ganado Pues yo tampoco Pues nada O sea He perdido el destino He perdido todo Ha sido tu culpa Sí, sí Pero, qué raro Bueno Partida rarísima Bueno, yo tiro Un 5 Aquí que hay Un trasgo de fuerza 4 Pero yo puedo elegir No, yo no hago nada Y aquí pierdo vida Y aquí no puedo entrar Pues nada Contra el trasgo Yo voy fatal, ¿eh? Fatal, fatal De los fatales Marcho Barcano Me parece estudiando Porque yo Si tengo jugado una fuerza 4 Con fuerza 4 Que saque más Yo saco un 3 Porque siempre me va a salir fatal Ah, vete a la mierda Nada, voy a morir No se puede tener más mala suerte que yo Si el archivo Barcano Tengo a 1 de vida Creo que voy a morir ya, ¿eh? 1 ¿Y qué hay acá? Nada ¿Y acá? ¿Quién está aquí? Mostrar conjuros Tengo uno de fuerza No, entonces me voy aquí ¿Qué pasa con él? Pues creo que pierdes el turno No, no, no Porque el agobundo te dice que nada Nos saltamos a estos Creo que partía muy mal, ¿eh? Mira, ¿puedes regresar? Ah, no tienes ni siquiera Yo no tengo nada No tengo oro No tengo nada Podría intentar atacar a la A la Amazona Y robarle algo Pero tiene 3 Tiene un mojón de perro muerto Tiene Y aquí que hay Un tipo un quianjulado Que si le pagas Pues le pagas Pero bueno, a ver si Pero no tienes ahí No te va a dar Bueno, a ver Bueno, vas tú Te das a 2 Un 1 Pues, ¿qué hay ahí? Ahí hay un águila De fuerza 8 Y aquí hay un ogro De fuerza 8 En serio, bueno Entonces me voy a pegar Con el samurái Que tengo más Lamento El vagabundo te dice que no ¿Por qué no me puedo mover? Pues no lo sé Porque te dice que no Que no te mueves Creo que menos de 2 No puedes moverte menos de 2 Claro Creo que sí Me parece que va a ser No costar conjuros Había jurado Convertirá en seguidor Si estás rezando un reto Bueno, claro Nadie está haciendo un reto ¿Qué es esto? Es un trotocuele De fuerza 9 Obviamente no Un chivo maldito De fuerza 4 Pues al chivo maldito De fuerza 4 ¿Puedes decidir Si pillarte con Con el samurái Con tiene lo mismo Exactamente No, pero digo Que tú Puedes decidir Si te pegas con astucia O con tal Si ¿Le intentas robarle? Voy a intentar En cuanto con el personaje Combate psíquico Con astucia Que vamos con esto Me refería a que Había otro personaje ¿No? No ¿No había nadie Para pegarte? No, con los monstruos Te lo comes Igual Ah, ok, vale Voy a volver a lanzar los dados Tengo que sacar más de un 2 Lo logro Y le quiero robar A ver, ¿qué le puedes robar? Le quiero robar Elige si quieres Matar al perdedor Llevarte oro Un objeto No tiene nada No sé Samurái tenía De todo Ah, tiene seguidores Matar al perdedor Llevarte oro Un objeto No deja nada Solo Los tiene escondidos Vale Pues Te acabo de quitar uno de vida Por su normal A lo mejor lo mato ¿No? O sea Voy a matarle En plan Voy muy mal Muy mal Muy mal Tú solo puedes mover uno Solo puedes mover uno 8 de 8 No lo sé No entiendo Por algo del mendigo A ver, ¿puedes darle clic en el mendigo? No, en el mendigo Quiero entender qué cosa dice el mendigo No lo he leído Y dice Debes llevartelo a uno de seguidores Si sacas dos en la tirada de movimiento Tu turno termina Puedes descartar Bueno, creo que hasta que Nada O sea Me pego con esta Fuerza 8 Tengo más 3 Vamos a ver Tengo más 3 A lo que tú saques Tú sacas un 6 Que está bastante bien Ella saca un 6 Te reventó No tengo nada Jopelines, chaval Jopelines Qué violada Qué violada, colega Oye Yo palmo La siguiente Y te acaba de transportar Prácticamente aquí Saltamos al resto Bueno Yo, tío Yo solo pongo el 1 Porque ¿Esto qué es? Un mendigo de un ambulante No tengo oro Voy a ir a por el Voy a matar al samurai Si me sale ¿Qué hay? Mostrar conjuros Hay un tipo Un guiajurado Que me da igual Voy a ir a encuentro Con el personaje Me evita Como Termina el turno Me evitao, ¿no? Tenía un poder mental Tú puedes mover solo uno Solo puedo mover uno Es ese de la cantidad Y el otro Roba 3 cartas Bueno, robo 3 cartas A ver A ver Una de fuerza 6 Bueno, más uno Uno de astucia 7 No puede ser Y el personaje Uno de astucia Si lo permite Bastante bien El brillo de Ymir Lo primero es el brillo de Ymir No Dale a encuentro Ok, vale Entonces el brillo de Ymir Lo que te permite es Robas un conjuro ¿Vale? Si tu astucia lo permite Te pide el conjuro Robas un conjuro Miras el conjuro Refuerzo Lanzado a ti mismo Estás a punto De batirte en combate Lanza un dado Y suma a tu puntuación de ataque Buenísimo Entonces Video de Ymir Cada uno va robando Pi, 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 pi Pi, pi, pi Y a mí Yo tengo que tener Robar un conjuro Robo un conjuro Robo un conjuro Que el conjuro es Fuerza Mano uno de fuerza Puta mierda Pero mierda Horrenda ¿Tú Utilizas Al gigante O el hechizo? Ponerlo en cola Sí ¿No utilizas Al gigante? Lo que pasa es que hay otro Creo Para astucia Yo creo que lo puedo usar Para astucia Es mejor para astucia Porque este tiene un más uno Bueno, lanzas Por favor Que la fuerza Un 6 Venga, venga, venga Lo petaste 6 y 4 y 10 Bien Has ganado El de estorzarrocas Ahora Ahora Tienes al criomante Y yo sí utilizaría El gigante Que te da un Más tres astucia ¿Puedo eliminar esta carta? No, no, no A ver No puedo No puedo El vagabón no hace nada Usar el seguidor Usar ese seguidor Tienes al gigante amistoso Que te da Un Tres de astucia Sí, tres de astucia Se pega el primero Ah, se pega él Vale Como nada O sea No empates Entonces no tienes que pegar con él Lo has perdido Y el gigante amistoso No Y te cambias trofeos Que te vienen muy bien Transformas a estos dos En fuerza Pero hoy no tengo astucia Ya, ya Vamos muy mal Muy mal Muy mal Todos suben astucia Samurai está Roba mentes Posee al ilusionista Bueno Saltamos sus turnos A ver Suben cosas Suben cosas Pues no No van tan fuerte Parece que no Bueno yo tiro Yo no sé cómo curarme Aquí que hay Aquí hay un Forza 9 Y un chivo maldito A fuerza 4 Pues el chivo maldito No te queda de otra Me queda de otra Forza 9 Derrota Pues a lo mejor Pero podrías perder una vida Bueno si pierdes vas conmigo Si pierdo he muerto Modificador 3 ¿Por qué? Alina por algún hechizo No lo sé Pero bueno Tengo un Locura eh No lo sé eh He ganado Es evidente Bien ¿Qué pasó? No lo sé Pero bueno Agradezco Intercambio trofeos Y el intercambio Es la ayuda del samurái Cuando caes encima El samurái ayuda a tus Te ayuda a tus A ver Consigo uno de fuerza Y no consigo astucia Muy bien Mierda absoluta Vale bueno Vas tú Dos de movimiento Aquí tienes Lanzas dos dados En la puntuación Si fuera tu fuerza astucia Y ejércate las coloninas Nada Da igual Y este uno a la carta No pasa nada Se está yendo bien Poder meter aquí Anillo de la protección Rota combate físico Descartar el anillo En lugar de perder una vida Muy bueno Pues sí Muy bueno Coges el objeto Y terminas el todo Saltamos a estos pesados Vemos que no han subido ninguno Estos Está subiendo poco a poco La ilusionista Pero bueno ¿Yo qué hago? Este ¿Te pegas con ella? Este quién es? Tiene 3 de fuerza Este es No Este no es la amazona Este es el cambiaformas Tiene 4 de fuerza Ah Es el cambiaformas Yo tengo 5 Te lo pone cambiaformas Pero el cambiaformas Me viene muy bien pegarme Oh Te vas a la taberna Con fuerza No no Fuerza Tengo un más uno Te va Me encuentro con el personaje Combate con fuerza Vaya Tenemos lo mismo 5 y 5 El que saque más Puta mierda Oh Qué buena Qué buena Y le robó la armadura Obviamente Él le robó la armadura Le robó la armadura El cambiaformas Ya ha cambiado Ah Es la ilusionista La que tiene La pasta El cambiaformas Se ha gastado todo el oro Muy bien Muy bien Pues yo necesitaba Ahora tengo una tira de salvación Para no morir Tú tiras Mi turno 4 Mira a ver qué hay en el rafiar Aquí hay Nada Y una carta Te están viendo muy bien Las colinas altas A ver Urraca Cuando te encuentras en un espacio El número de Si tú das lo mismo Será 1 en lugar de 5 ¿Qué es esto? Un seguidor Cuando te encuentras con un espacio El número de encuentros De los objetos Del mismo O sea No sé Te lo comas Deja el seguidor Deja el seguidor Supongo que será malo Urraca Déjala Déjala Como que no Ya O sea No sé qué hace Pero no parecía bueno A lo mejor es buenísimo Pero no lo entendemos Bueno Saltamos a todos estos Vemos que sube No ha subido nada Sube 5 de fuerza Me parece El cambiaformas Bueno Yo lo hago un dado Saco un 1 Aquí hay un De fuerza 9 Nada Voy a vacío Robo una carta de aventura Hombre de lobo Es que uno de mis seguidores Se transforma en un oro Pero no tengo ninguno Así que se descarta Bueno Tú tiras un dado 2 Puedes ir a Elige Te curas una vida Arrastados en un destino O un conjuro Curas vida Yo voy muy mal de vida Nos pasamos Vamos a ver si Pero a mi la sucia No me está subiendo Nada 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 Oye Hemos perdido A ver Nos saltamos No sé por qué Hemos perdido Talalala 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 Uff Este sube bastante Yo tiro Tiene un montón de vida Vale Yo Aquí hay un Saboso fantasma De fuerza 5 Si no le venzo ¿Qué tengo en el hechizo? No está con curros Fuerza Ganó uno de fuerza Pero me pego con esto No sirve nada Me la voy a jugar Si muero Muero Me voy como un señor Llevo toda la partida Queriendo pegarme a este Y me lo Qué temerario eres ¿Eh? Sí Porque Me la juego Tiene un más uno O sea Esta es la tercera vez Que te pegas Morí Morí Creo que si no me sale ahora Porque he muerto Ay no He perdido mi vida Y he muerto ¿Por qué? Oh He muerto Pues Oh Personaje de mierda Personaje de mierda Ahora Decides tú ¿Qué hacemos? Bueno ¿Tiras? Sí Vale Sí No hombre Vamos a ver quién gana Si mueres tú Una carta Y la de arriba ¿Cuál? Y la de arriba Creo que es igual No es una carta Pero claro Si llegas aquí ¿Qué pasa? Red de las águilas Tienen fuerza 11 11 de astucia No obviamente No voy a perder Una reliquia El geno exterior media Un empate de derrota Y eres al risco Pues hacia abajo ¿No? Una carta Pero no voy a pegar Con este hombre No Es evidente Astucia 2 Muy bien Muy bien Yo creo que Ahí he muerto ¿Y por qué tengo astucia 4? ¿Has visto? El refuerzo Lanzas a ti mismo En un combate psíclico Sí Lanzas al lado ¿Te da un refuerzo? De uno De una mierda Ah Bueno tienes un 5 Pero por qué Ah Tengo astucia 4 Es cierto Destruye el espíritu Si lo destruyes Te subí al destino ¿Vale? No pero quiero lanzar O sea 5 Le revientas Y ahora para transformarlo En astucia Dices ¿No? Sí claro Pero no sé si No creo que me permita Transformar en astucia Nada Es muy pequeñito Bueno saltamos Vamos a jugar muy deprisa Tú tiras de nuevo 6 Contra él Pues no Por la hurraca ¿Y la hurraca qué me hace? Nada No entendemos qué hace la hurraca Vas aquí Y pasas del seguidor ¿No? Dejarlo Sí Tiene que ser turno Saltamos Vamos a intentar jugar esto de prisa Porque claro Tiras Un 3 No Roba 3 cartas Ok Vas bien ¿Eh? Una carta aventura Manuel de la frontaleza Un puto destino Y a revelar lo puedes beber Muy bien Después Una astucia 5 Que bueno Te la juegas Y una cabra montesa Forza 2 Bueno el de fuerza 2 Me lo objeto ahora mismo Bien Fuerza 2 primero 6 Uy con modificador 3 ¿Pero dónde? No sé El anillo ¿No? ¿O qué? Ni idea No tengo ni idea Muerta automática Te lo llevas Vale El acosador al lado Él tiene un más uno Cagaste No Y no tengo destino Coño Pero tienes el anillo Pero tienes el anillo Y el anillo que me Creo Manuel de la fortaleza Te permite No te dejo utilizar el anillo Pues no tengo ni idea De lo que Saltamos todo Pi 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 Tiras tú de nuevo los dados Un 1 El que te cura vida Es evidente El magabundo te dice que no te mueves El magabundo te dice que no te mueves Tiras lanzas dado El 2 Y cambia forma se ha subido de fuerza 6 Sí pero no está subiendo ¿Que mato al samurái? El samurái no hace daño ¿No? El samurái Y le puedes robar todo lo que tiene Pero no le puedo robar todo lo que tiene Se queda ahí en esa casilla Pero luego puedes volver Bueno a ver ¿Pero el samurái le puedo matar? Sí claro Con fuerza A ver vamos a ver Con fuerza 6 Perfecto Que como que el samurái En cuanto con el personaje Combate con fuerza Te vas a cagar al samurái Tienes un No Tiene un más 1 De lo que tienes tú Tiene Tiene un más 1 4, 3, 7 4 2 Lo mataste Y ahora decides Hacerle daño a él Él no tiene nada para curarse No tiene nada Le mataste Pobre Pobre minuto Has matado al samurái PIM Y te quedas con todo lo que tiene él Te quedas con la mula La mula Con sus seguidores Sí Te quedas con las 4 mulas Vale Te quedas con el duendecillo Y el familiar Uy sumó una de astucia Muy bien Y ahora de repente PIM Ganaste Te lo has llevado todo Todo Te consigo de astucia ahora Ahora de repente Mira la cantidad de objetos Que puedes llevar Puede ser la locura ¿El anillo que hacía? El anillo de protección contra el clérigo Si suena derrota Combate psíquico Descartas el anillo Qué raro En vez de perder vida Porque seguramente no puede En lugar de Deshacer Pero qué raro que no la haya podido usar Bueno vas bastante bien Me quedo con su oro Me quedo con uno Te has quedado con uno de oro A ver quién va muy mal de vida Puedes ir a por la ilusionista A reventarla Pero tengo 6 de fuerza Y a 6 de fuerza es muy poco La... ¿Sabes? Lo que pasa es que No está mal Tiene 4 de fuerza Con un modificador Un modificador Bueno saltamos dos turnos de estos Y... Vale tengo que salir de ahí Tienes que ir saliendo Un 6 Aquí A ver qué hay ahí Obviamente Roba dos cartas Estupendo Te ha venido muy bien jugar En este tablero Muy bien Vale Ninfa Astucia 2 Venga estupendo Y colmillo de dragón Descarta Cuando estás a punto de combatir Lanzó un dado A punto de hacer un ataque Muy bueno el colmillo de dragón Muy bueno Y además puedes llevar Una cantidad de objetos Terminar turno Pero que no me pego con... No sé por qué no me pego No sé Es rarísimo Hay veces que esto Hace lo que le haga gana No lo entendemos O sea bueno Podrás... No sé si entrar Puedes ir a curarte Mejor Vas a curarte Cuales una vida Terminas Saltamos Vas bien Vamos a ver Esta ha subido La ilusión esta ha subido 7 de... 3 Y ahora Supongo que puedes coger Los colmillos de dragón Para una caza de aventura Fuerza 6 Igual que yo Pero yo tengo Pero tú tienes... Ah no No tienes nada Pensaba que La baratija Vale Pues a ver Pues el que sabe más Un 4 No está mal Un 2 Te lo cargaste Dragón de fuego Muy bien Tal vez Cambio mi fuerza ¿No o no? Yo creo A ver Ahora Coges el objeto Es evidente Intercambias trofeos Y ahora tienes Fuerza A ver Es este Este Te sube fuerza Y este no te sube astucia Entonces intercambias fuerza O sea Soy el más poderoso Claro Lo que pasa es que ahora Puedes ir a reventar A matar al resto A golpes Quedan dos Quedan solo dos ¿Ha muerto el Amazonas? Mira Y no nos hemos dado cuenta No nos hemos dado cuenta Ha muerto el Amazonas Fuera del... Y habrá dejado Supongo No Aquí no ha dejado nada Ha muerto el Amazonas El... A ver No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no he dejado las cosas Supongo que... ¿Acá? ¿No estará? No Que va Bueno Terminas el turno Pasamos los... Qué raro, ¿eh? Que haya muerto tanta gente Bueno Tú tiras los dados Pasa por la ilusionista Es evidente Las colinas Que hay una carta Robas una carta de aventura Ópalo Una barateja Está bastante bien Coges el objeto Terminas turno Y saltas Tiene 13 de oro Esa mujer Sí Tú tiras de nuevo Un 5 A ver qué hay aquí Lanza dos dados No, no Pues a curarte ¿A curarme o me voy? No puedes salir, ¿eh? Puedo irme Tienes que salir por aquí Tú, 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 tú Ah, vale Pues a curarte Yo creo que este as máximo Restauradas destino Sí Te viene muy bien Finalizas el turno Saltamos Puedes ganar tú, ¿eh? A base de reventarles Porque el resto van muy mal A por ella Y la atacas con fuerza Vale Buah, qué grande Pero ella tiene modificador, ¿eh? Que no, que no Que tú la revientas Tiene modificador Mira, combate con fuerza Qué optimista Ella tiene un más uno al combate Más uno, no Más dos Mira Tiene seis Tú eliges un colmillo de dragón Que te suma Uuuu Que yo Eh Eliges este Y usas el objeto chan chan